¡Eso! ¡Arriba las manitos! ¡Para bailar! ¡Para gozar! ¡Para bailar! ¡Para bailar! ¡Echa! Yo no puedo entender por qué estoy sola No se fujerán las copas de cerveza ¡Salud! ¡Salud! Y la copa que llora es inmensa ¡Vaya cabalito! Yo llorando junto conmigo Yo lloraré tomando cerveza Refugión en ella tengo yo Sírvame una copa llena Eso soy, ya nada me importa ¡Echa! Yo lloraré tomando cerveza Refugión en ella tengo yo Sírvame una copa llena Eso soy, ya nada me importa ¡Lleva la va a salvar ya! ¡Palma, palma! ¡Vuelvas arriba! ¡Palma, palma! ¡Vuelvas arriba! ¡La ola! ¡Los internacionales chico de oro! ¡La ola! ¡Echa, vueldecita! ¡Otra vueldecita! ¡Echa, vueldecita! ¡Luchita! ¡Ay! ¡Echa, vueldecita! ¡Otra vueldecita! ¡Echa, vueldecita! ¡Adiva los pasantes! ¡Echa, echa, echa! ¡Sala, salón, la gente va a cereceras! ¡Cómo dices! Yo no puedo entender por qué estoy sola Me refugio acá en las copas de cerveza Y la copa que lloré en mi mesa ¡Salida! Y yo llorando junto conmigo ¡Vamos ahí! Lloraré tomando cerveza Me refugio y me llateñó y sírvame Y la copa llena ¡Eso ya nada me importa! ¡Así! Lloraré tomando cerveza Me refugio y me llateñó y sírvame Y la copa llena ¡Eso ya nada me importa! ¡Eso! ¡Eso ya nada me importa! Lloraré y todo mundo se pasa, soy tu violín y ya tengo yo Sírvame y me acompaña, el resto yo nada me importa ¡Así, así! Muévete, muévete ¡Así, así! ¡Plajete, pero yo salgo! ¡Exha! ¡Exha, hueldecita! ¡Exha, hueldecita! ¡Exha, hueldecita! ¡Upsé! ¡Una vueltita sexual! ¡Esa hueldecita sexual! ¡Una vueltita sexual! ¡Ahí! ¡Oye! ¡Eso! ¿Cómo están linda gente de Amorco? ¡Buenas noches a todos! ¡Vamos! ¡Dónde está la familia Puma! ¡Felicidades! A los hombres pasantes! ¡Felicidades! ¡A los hombres pasantes! ¡A los hombres pasantes! ¡Felicidades! Elba Casimiro Es el cariño para mis queridos papás Señora Ángel Casimiro, señora Santuza Puma Muchísimas gracias Compadito para confiarse, gracias Sonido Internacional Esencia de Montauzín Bolívaro Máximo Para todos ustedes Bueno, ¿quién me dice salud? Salud con la cervecita Es el cariño de la señora Elba A ver, le vayan las latitas Eso Somos Julia y Bigoy Desde Cochabamba y los chicos de oro Sí, ahora sí vamos a bailar La gente va a salir con las palmas arriba ¿Y dónde está tu cerveza? ¿Y dónde está tu cerveza? ¿Y dónde está tu cerveza? ¡Ixto es! ¡Ixto es! ¡Chico yalo! Y la voz es con la hicera de domina Julia, Julia y Bigoyan Internacional Desde Cochabamba, buen día Para ti, díselo Y arriba las manitas Para la gente para ir a saltar el mundo ¡Sabor, sabor! ¡Sabor! De la historia musical ¡Y la historia musical de la Pequena natuurlijk! ¡La ночor, no se arriba! ¡Saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Exo! ¡Saltando, saltando! ¡Exo! ¡Saltando, saltando! ¡Exo! ¡Umito más! 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 La gente para ellos ¡A la bordo! Esa palma, sí, esa palma arriba, esa palma arriba Lo dice Disculpando señor Tizán, yo lo vengo a confesar Un alma de atención que mató mi gran amor Esa palma mi corazón, porque se enamoró Esa palma mi corazón, porque me traicionó Esa palma, sí, esa palma arriba, esa palma arriba Todo día tienes derecho, tienes derecho Para enamorarte, para no llorar Todo día tienes derecho, tienes derecho ¿Cómo lo dice? Adicción a ti, para no llorar ¡Hueva a ser! 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 ¿Dónde está la gente de la llaza de Borgo? Esa gente luchadora Y ahora para el mundo, ¡saltando a la vida! ¡Eso! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Eso! ¡Saltando! 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 ¡Eso! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Eso! ¡La Gatito! ¡Salud, salud, salud! ¡Saludos a Cerecita! ¡Es el estilo de calidad! ¡Mexculia! ¡Miriguche! ¡Los chicos de oro! ¡La hora! ¡Esa hueltecita! ¡Otra hueltecita! ¡Esa hueltecita! ¡Saludos! Disculpa más a la piscar, yo no vengo a confesarte, un amor o tensión, te mató mi gran amor, culpable a mi corazón, porque te enamoró, culpable a mi corazón, porque me traicionó, todavía tienes derecho, tienes derecho, a enamorarte, para no llorar. Todavía tienes derecho, tienes derecho, a ilusionarte, para no llorar más. ¡Saludos! ¡Julia! Hoy con Panamá brindaremos tus cervecitas, con otros queridos pasantes, con la gente bonita de polvo. ¡Así! ¡A ver, a 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 ver. ¡Salud! 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 ¿Dónde están las mujeres? ¡Salud, palito! ¡Salud a cervecitas! ¡Esa! ¡Lleva la cerveza! ¡Lleva la cerveza! ¡Y dónde está tu cerveza! ¡Dónde está la cerveza! ¡Y dónde está tu cerveza! ¡Esa! ¡Cervecita! ¡Sólo estoy tomando! Dos cervecitas Salud Solo estoy tomando Dos cervecitas Para olvidarlo A mi negrito Para olvidarlo A mi porquillito ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Hoy tomaremos cervecitas Cervecitas patocinas Y ese pasito pasito Sal, sal, salvación y dos Sal, sal, salvación y dos Sal, sal, salvación y dos ¡Utcha! Con el legal ciclo de oro Ligoyen Los internacionales Ciclo de oro Claro que al mundo La familia Humana La familia Humana La familia Casibiro ¡Utcha! Solo estoy tomando, con mis amigos, solo estoy jugando, con mis amigos, para olvidarlo, a mi lejito, para olvidarlo, a mi potocino. ¡Casimiro! Señora Santuza Cumba. ¡Salud, salud, salud! ¡Cosa, goxa! Es el venido de señor Juan Ubala, señora Elba Casimiro. ¡Cosa, goxa! ¡Oche! Cuando yo sufrí, la vida ha sufrido. ¡Dímelo! Cuando yo lloré, tampoco ha llorado. ¡Claro dice! Dos cervecitas, para empezar, y otras dos cervezas, para empezar. ¡Hecho! Dos cervecitas, para empezar, y otras dos cervezas, para empezar. ¡Adiós, a los señores pasantes! Ese es un cariño de parte de sus hijos A ver, ese pasito, ese pasito Ese pasito, cariño ¡Bravo, bravo, mundo! Sa, 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 saco al cariño Sa, 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 saco al cariño Sa, 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 saco al cariño ¡Llecha! No voy a sufrir No voy a sufrir Pero nadie No voy a llorar No me lo estoy llorando Dos cervecitas Para empezar Y otras dos cervezas Para mis amigos Dos cervecitas Para empezar Y otras dos cervezas Para mis amigos ¡Ay, qué rico! ¡Un sabor! ¡Y almas y almas y almas y dos! ¡Zapatea! 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 ¡Ay, sí! ¡Zapateamos! ¡Bravo! Sa, 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 zapateadito Sa, 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 ca, unido ¡Exha! Dos cervecitas Para empezar ¡Celeb Edgar! Y otras dos cervezas para mis amigos Dos cervecitas para empezar Y otras dos cervezas para mis amigos ¡Bien! 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 ¿Dónde están los barreros? ¡Anda Puelteros! ¿Dónde están los solteros? ¡Y arriba los solteros! ¡Adiós! ¡Dónde están los solteros! ¡Y dónde están los solteros! ¡Dónde están los solteros! ¡Bien! 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 ¡Seguro! Como un hombre como tú Lo vuelve más difícil ¡Esa es mentira! Como un panso como tú ¡No lo digas! Lo del orden más difícil Eres muy borracho, muy mujeriego, no se puede más vivir Eres muy borracho, muy traicionero, no se puede más vivir ¡Waybox! ¡Vamos a la familia Casimiro! ¡Saluda a la familia Casimiro! ¡La familia humana! ¡Exo! ¡Exo! ¡Los hombres solteros y las mujeres solteras! ¡Ladio, adio, adio! ¿Y dónde están las solteras? ¿Y dónde están las solteras? ¿Y dónde están las solteras? Como un hombre como tú, no se puede más vivir ¿Cómo? Como un panzo como tú, no se puede más vivir Eres muy borracho, muy mujeriego, no se puede más vivir Eres muy borracho, negrito, muy traicionero, negrito, no se puede más vivir Eres muy borracho, no se puede más vivir ¡Muébase! ¡Esa muertecita! ¡Esa muertecita! ¡Esa muertecita! ¡Mueve la cintura y la cadera! ¡Mueve la cintura y la cadera! ¡Esa! ¡Romid�íxalo! Mentira, mentira es todo El juramento de aquel chico Mentira, mentira es todo El juramento de los hombres Mentira, mentira es todo El juramento de aquel chico Mentira, mentira es todo ¡Echa! ¡Puedo ver a la mujer en el borgo! ¡La mujer en el borgo! ¡Echa! ¡Sabatea! 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 ¡Luxa de, luxa de, luxa de! ¡Upsie! El juramento de los hombres Mentira, mentira es todo El juramento de aquel chico Mentira, mentira es todo El juramento de los hombres Mentira, mentira es todo El juramento de aquel chico Mentira, mentira es todo ¡Upsie! ¡Luxa de, luxa de, luxa de! ¡Aquí, a ti! ¡Luxa de, luxa de, luxa de! ¡Echale! ¡Suntando, saltando! ¡Ey! ¡Eh! ¡Suntando, saltando! ¡Ey! ¡Eh! ¡Suntando, saltando! ¡Echale! ¡Vamos, Javito Humana! ¡Ahí! ¡Písale, písale, písale! ¡Lúcete, lúcete, lúcete, lúcete! ¡Echale! ¡Eh! ¿Y dónde dan los aplausos, por favor? ¿Dónde dan los aplausos para su pareja? ¡Eh! ¡Ok! ¡Salud, salud, salud! ¿Dónde está la familia? Saludos para todos ellos, ¿sí? Yo quiero saber quiénes mandan en esta noche las mujeres o los varones, ¿eh? Julia, la anterior semana ganamos allá en Conchapapa a todos los hombres, que esta vez en Borgo no va a ser la decepción, ¿verdad? De antemano, un cariño especial a todas las familias Quiroga, la familia Puma están presentes esta bonita noche felicidades, sí, bienvenidos, bienvenidos estamos gracias al cariño y la confianza del señor Juan Humana, su querida esposa, señora Elba Casimiro, el día de hoy es el cariño para sus queridos papás, señora Ángel Casimiro señora Sanduza Puma, quienes son princes de esta bonita festividad sí, con buen cariño para todos ustedes ¡A ver! ¿Dónde están los hombres solteros? ¿Dónde están los hombres solteros? ¿Dónde están los hombres solteros? ¡A ver, todo el mundo! ¡Todo el mundo! ¡Las manos hacia arriba! ¡Las manos hacia abajo! ¡Como los gorilas! ¡Uh! 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 ¡Unito más, bonito más, bonito más, bonito más! ¡Las manos hacia arriba! ¡Las manos hacia arriba! ¡Las manos hacia abajo! ¡Como los gorilas! ¡Uh! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Ahí están los hombres machos al palomo planteado! Ahora sí, vamos a cantar una primicia que pertenece a letra y música a mi persona ¡Se llama Caradura! ¡Para todos los varones que son caras duras! ¡Hito ex! En la calidad y en el estilo de nómica ¡Julia Kirigoye! ¡Chicos, chicos! ¡Chico llaro! ¡Vamos, metro! ¡Bérgalo! ¡Nuevecito! ¡Exo! ¡Porque seguimos conquistando conexiones! ¡Bérgalo! ¡Hoy! ¡Más auténticos que ayer! ¡Julia Kirigoye! ¡Esa palma arriba! ¡Esa palma arriba! ¡Esa palma arriba! ¡Esa palma arriba! ¡Goye! ¡Lo para ti! ¡Tú para mí! ¡Lo para ti! ¡Tú para mí! ¡Tú para mí! ¡Esa palma arriba! ¡Y los chicos de oro! ¡Ei! ¡Amor a primera vista! ¿Quieres vender? ¡Anamor de segunda mano! ¡Vocés a vender! ¡Amor a primera vista! ¿Quieres vender? ¡Amor de segunda mano! ¡Vocés a vender! Para Lourdes, mi herrobre eres poca cosa Tú te crees y yo no, amor, te podremos atender Para Lourdes, mi herrobre eres poca cosa Tú te crees y yo no, amor, te podremos atender Vamos perdidos de aquí Oye como dice Julián Te crees y yo no, amor, te podremos atender Ahora primera vista quieres tener amor de segunda mano vas a tener Para Lourdes, mi herrobre eres poca cosa Tú te crees y yo no, amor, te podremos atender Para Lourdes, mi herrobre eres poca cosa Tú te crees y yo no, amor, te podremos atender Caraburra, mi herrobre eres poca cosa Tú te crees y yo no, amor, te podremos atender Caraburra, mi herrobre eres poca cosa Tú te crees y yo no, amor, te podremos atender ¡Eso! 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 Te jugarías nuevamente conmigo A mí me han traicionado, a mí me han traicionado Te sufrí nuevamente, eso yo no quisiera A mí me han traicionado, a mí me han traicionado Te sufrí nuevamente, eso yo no quisiera Te da miedo perderte corazoncito, te da miedo dejarme de ti Vuelvo del sentimiento, esa vueltita flexo, esa vueltita flexo, esa vueltita ¡Ariba los malditos! ¡Le doy un abrazo a Dios! ¡Alba, balba! Ya no soy una niña, no soy adolescente No puedes engañarme con palabras solitas ¡Ya no soy una niña, no soy adolescente No puedes engañarme con palabras solitas Ya no soy una niña, no soy adolescente No quiero llorar otra vez 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 ¡Causomos! C assassinar una ruedita ¡Una ruedita sexual! ¡Súmete! ¡Gumete! ¡Así! ¡Chico de oro! Cineboy compando cerveza Solo será por un momento, si me voy llorando de pena Solo será por un momento Hasta olvidar, hasta olvidar, seguiré llorando mi pena Hasta olvidar, hasta olvidar, seguiré subiendo por él Hasta olvidar, hasta olvidar, seguiré tomando sedes Hasta olvidar, hasta olvidar de llorar, que no da lo que me digas ¡Salud! ¡Huevance! 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 Tomaré la cervecita esta noche hasta olvidarnos Señora que... ¡Ay, este traicionero! ¡Vamos, señora Santuxa! ¡Ladio con el mundo! ¡Una palma hacia arriba! ¡Eso! ¡Una palma hacia arriba! ¡Eso! ¡Una palma hacia arriba! ¡Eso! ¡Múbete! 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 ¡Díselo! ¿Qué? ¿Qué? Cuenta lo que me pilla ¡Diselo! ¡Diselo! Dale, mandecha Una vueltas sexual Esa vueltas sexual Una vueltas sexual ¡Vamos de él! ¡Vamos de él! ¡Así! ¡Vamos de él! Pas olvidar, pas olvidar Seguirá tomando su arregl Hasta olvidar, hasta olvidar, si querés llorándote a ti Hasta olvidar, hasta olvidar, si querés chupándose a reyes Hasta olvidar, cuando olvides mi cara, importa lo que me digas ¡Echa! ¡Díxalo! ¡Dime! ¿Qué pasa querés que te diga, Julia? ¡Dime! ¿Qué te digo? Si ya tienes otra mejor que yo Ya tengo pues, ella ¡Me llaman, me cocina, me lo hecha en el pantalón, las dos! ¡Huevaxel! 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 ¡Y anima a los pasantes arriba! ¡Pasantes arriba! ¡Pasantes arriba! ¡Pasantes arriba! ¡Pasantes arriba! ¡Vamos a felitas, señora Santuca! ¡Huevaxel! 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 ¡Hueva Bájate orgullo, mi amor, libera tu corazón No me mientas mal, pero yo sé que lloras por mí Ven a mi rostro, mi amor, tenés tu amor ¡Hueva a ser! ¡Hueva a ser! ¡Hueva a ser! ¡Hueva a ser! ¡Los pasantes arriba! ¡Pasantes arriba! ¡Pasantes arriba! ¡Pasantes arriba! ¡Pasantes arriba! ¡Vamos, señor Ángel! ¡Señora Sánchez! ¡Hueva a ser! ¡Hueva a ser! ¡Rosme con Buri! ¡Chico Lolo! ¡Así, mi amor! ¡Fuerto! ¡Sexar! ¡Luchito! ¡Ahí! ¡Vamos, Beri! ¡Vamos, Beri! ¡Fuerte! 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 ¡A dime si encontraste otro amor mejor que yo! ¡Dímelo! ¡A dime si encontraste otro amor mejor que yo! ¡Así! ¿Qué vas a encontrar? ¡Si yo te amé de verdad! ¡Hasta mi vida te di! ¡Todo porque diste a ti! ¡Dime si eres feliz! ¡Se has podido olvidar! ¡Te has podido olvidarme! ¡Acajarte orgullo mi amor! ¡Libera tu corazón! ¡Llámame bien al almacén! ¡Dime! Me llame los dos, mi amor, los dos en los tres ¡Samaqueadito! La más fuerte, con esa perdura, sin diferencia Juntalo, chico, llaro, dale el vasito ¡Saf, saf, 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 saf ¡Que no me mientas más! Yo sé que lloras por mí ¡Ven a mis brazos, mi amor! ¡No me mientas más! Yo sé que lloras por mí ¡Ven a mis brazos, mi amor! ¡Nosotros queremos ser! Los dos Los dos hasta el cielo, mi amor Juntos por siempre ¡Samaqueadito! ¡Vamos a la Bolivia! ¡Oye, por favor! ¡Huevaxel! 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 Así, 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 así El pasito de la pasada es Pasito por aquí, pasito por allá Pasito por aquí, pasito por allá ¡Eso, sí! ¡Vamos a dar un abrazo! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias, gracias! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, por favor! ¿Dónde está familia Condori? ¿Dónde está? ¿Hay familia Condori o no hay? ¡Arriba los brazos, por favor! ¡Familia Olmedo! ¡Familia Quiste, familia Mamani! ¿Dónde están ellos? ¡Familia Casimiro! ¡Arriba, arriba, la familia Casimiro! ¿Dónde está mi compañito? ¡Juancito, Juancito Humana! ¡Juancito! ¿Dónde está papá linda? ¡Ahí está, Juancito Humana! ¡Señera Elba! ¡Humana! ¡Señera Elba! ¡Ahí está! ¡Familia Sanamantina Casimiro! Este es un cariño de parte de sus hijos, ahí está su yerno, la hija, felicidades, siempre en vida hay que apoyar a los papás, cuando ya no hay nada, lloramos, lloramos, compramos las flores de caros, el 27 de mayo cuesta caro, 300 bolivianos, eso estamos llevando, pero y aquí ya están dentro de la tierra, no huele, no mira, es gasto en vano, ¿no? En vida, así como ellos, apoyen, llérenlo a sus padres, sí, felicidades, felicidades, te agradezco, ¿sí? Julia, en esta bonita noche yo quiero saber, en Porco, ¿quién ha tomado más cerveza, los hombres o las mujeres? ¡Qué buen hierro! ¿Quién ha tomado más cerveza en Porco, eh? Gracias. ¡Los hombres o las mujeres! Felicidades, mamita, felicidades, ¿sí? Julia, ¿yo quiero escuchar ese servido fuerte, pero de las mujeres, así como su primera vez, ¿ah? ¿Quiero escuchar el servido fuerte de los varones? Espero que se escuche esa foto, sí, por favor, hombres, no me hagan que derramar en esta bonita noche, ¿sí? Y yo sé que en Porco, los hombres, macho, alfa, lo hemos planteado, ¿dominamos, sí o no? ¿Qué dicen? Ahí está mi paparito, ¿qué le dice Juancito? ¿Dominamos, sí o no? ¿Pisamos fuerte? El papá, ángel, de igual forma, pisa fuerte, ¿sí o no? Ahí está, ahí está, ahí está. Se sabe que pisa fuerte, ¿no? Se la sabe, se la sabe. A ver, hacemos una palabita, una palabita, hacemos una palabita, nada más. Una palabita, nada más. Julia, hacemos una palabita. Yo quiero saber, ¿quiénes son más alegras en Porco? Chicas, mujeres, por favor, quiero escuchar un grito fuerte, sí, para Julia, quiero escuchar un grito fuerte. Hombre, permanece, quiero escuchar un servido fuerte. Ahí está, esas mujeres. Ahora sí, Julia, vamos contigo con las mujeres, por favor. Bueno, agradecerles también a las personas que me siguen en mi página de Julia Canes, ¿sí? Gracias, ahí están las mujeres que están aprendiendo a cocinar para sus esposos. Felicidades. Gracias, a mis seguidores también, ¿eh? Gracias, mi amor, gracias, gracias, de todo corazón les agradezco, sí. Ahora sí, seguimos bailando con mucha humildad. Julia y Digo, oye, y los chicos de oro. Seguimos. Yo quiero saber, ¿dónde están las mujeres trabajadoras de Porco? ¡Un grito fuerte a las mujeres! Gracias. ¡El silbito de los varones! Eso era embosador. Ahora sí, los varones. ¡El grito de las mujeres! Hombres, ¿escucharon algo? Ahora sí, una, dos y tres. ¡El silbito de los varones! ¡No pasa nada! No pasa nada, siempre tú pierdes. Por eso yo digo, arriba las mujeres, abajo los varones. ¿Alguna vez tienen que chamear las mujeres? Si no, cada vez los... El hombre labura, se cansa también, ¿eh? ¿Sí o no? Siempre mandamos las mujeres. ¿Sí o no? ¡Ok! Esta buena canción es el estilo de la elegancia de la amiga internacional. ¡Ulien y Goyen! Vídeos hermano musical, chico de oro, rosa del Condori. ¡Suéltelo! ¡Adiós, hermanitos! Porque las canciones siempre estarán plazadas en tu corazón. ¡Las palmas arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Las palmas arriba! ¡Esa! Las canciones nunca pasarán de moda Lo realicé Dile a tu nuevo amor Que en mi historio no existe La palabra odio Dile Dile a tu nuevo querer Que en mi historio no existe La palabra odio Así Porque yo si se perdé Me ocurre que se perdé Si ya te he perdido No importa, no importa Sí, sí, sí Porque yo si se perdé Me ocurre que se perdé Si ya te he perdido No importa, no importa Oye ¿Qué pasó? La gente no me da yo, soy porco Dile a tu nuevo, escúñer y muy bien Los chicos de oro La gente va a salir arriba Todo el mundo de la palma, arriba Las palmas, arriba Los brazos, arriba Las palmas, arriba Dile a tu nuevo, escúñer y muy bien La gente no me da yo, soy porco Dile a tu nuevo, escúñer y muy bien Dile a tu nuevo, escúñer y muy bien Porque yo si se perdé Tan burro que se perdé Si ya te he perdido No importa, no importa Sí, sí, sí Porque yo si se perdé Tan burro que se perdé Si ya te he perdido No importa, no importa No importa, no importa Julián ¿Acaso tú no sabes qué? 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 ¡No! ¡No! ¡Eso! ¡Pobres y mujeres enamorados! Así como los gozantes ¡Uno pasas de la bondida! Si me ha tocado llorar Porque he perdido tu amor Mañana gozaré En brazos de otro querer Sí, sí, sí Si me ha tocado llorar Si gozar Porque he perdido tu amor Esa es mentira Mañana gozaré En brazos de otro querer ¡Opa! ¿Dónde están los enamorados? ¿Pero por qué me enamoré de ti me grito? ¿Dónde están las mujeres? ¡Enamorados! 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 Así como Angelito ¡Mazotes! 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 ¡Arriba! ¡Mazotes! ¿Por qué, por qué, por qué me enamoré de ti? De ti, de ti, nada menos de ti ¿Por qué, por qué, por qué me enamoré de ti? De ti, de ti, nada menos de ti ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Mira lo que me pagas con tu traición! ¡Sala tía! ¡Mira lo que has hecho a mi pobre corazón! ¡Así ya! ¡Mira lo que has hecho a mi pobre corazón! ¡Enamorados! 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 Te haré otro querido Mira lo que me pagas con tu corazón Mira lo que ya has hecho a mi pobre corazón Mira lo que me pagas con tu corazón Mira lo que ya has hecho a mi pobre corazón Mira como me pegas en el salsito ¡Tíralo! ¡Es el vasito! ¡Sacaqueadito! ¡Ángel! ¡Es el vasito! ¡Saltusa! ¡Sacaqueadito! ¡Ángel! ¡Es el vasito! ¡Saltusa! ¡Así! 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 Radio Superior 91.6 ¡Una super efleven! ¡Reita la bolida! ¡Bien! ¡Chao! ¡Bien! ¡Chao! ¡Bien! ¡Chao! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré? ¡De quién? De mí, de ti, nada menos de ti ¡Vamos ahí! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré? ¡Dísselo! De mí, de ti, nada menos de ti ¡Y ahora! Mira lo que me pagas con tu traición Mira lo que has hecho a mi pobre corazón ¡Vamos ahí! Mira lo que me pagas con tu traición Mira lo que has hecho a mi pobre corazón ¡Zapateadito! ¡Zapateadito! ¡Por qué me enamoré de ti! ¡Lágrate el uno! ¡Zapateado! ¡Zapateadito! ¡Así, así! ¡Zapateadito! ¡Así, así! ¡Zapateadito! ¡Así, así! ¡Loché! ¡Vamos, chicos de oro! ¡Zapateadito! 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 ¡Escuchad! ¡Escuchad! ¡Así! Amigos, traigan cerveza Hoy quiero tomar Hoy quiero tomar Por ese traicionero ¡Por quién! Amigos, traigan cerveza Hoy quiero tomar Hoy quiero tomar Señorando Por ese mandachito ¡Por eso! Mañana, mañana me voy a ir Hasta luego, hasta luego y amor Con esas, con esas te quedarás Con esas onzas te quedarás Mañana, mañana me voy a ir Pasado, pasado voy a morir Con esas, con esas te quedarás Con esas tontas te quedarás Sabadito, sabadito, así, así Sabadito, sabadito, así, así Oye, lúcete, lúcete Mañana cuando me muera ¿Con quién te quedarás? ¿Con quién? Dímelo Charga de pedo te hará comer Oye, esa es mentira La, 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 la Mañana, mañana me voy a ir Pasado, pasado voy a morir Con esas, con esas te quedarás Con esas onzas te quedarás Oye, mañana, mañana me voy a ir Mañana, mañana me voy a ir Pasado, pasado voy a morir Con esas, con esas te quedarás Dímelo Dímelo Con esas onzas te quedarás Oye Vamos, mi caballito, fancito ¡Vana! Señora de lo que ha recibido Lúcete, lúcete Sabadito, sabadito, así, así Sabadito, sabadito, así, así Sabadito, sabadito, así, así ¡Lecho! ¡Unito mal! Huentecita, huentecita, huentecita Huentecita, huentecita, huentecita Acima mujeres, abajo varones Hay que dominarlas como al conejito ¡Upsi! Acima mujeres, abajo varones Hay que dominarlas como al conejito ¡Ay, ay, ay! ¡Sóntate a la mujer en el puerto! ¡Una mujer ex, arriba! ¡Una mujer ex, arriba! ¡Una mujer ex, arriba! ¡Una mujer ex, arriba! ¡Y no metan a los varones! ¡Sale caballero con la cervecita! ¡Echa! Una y otra hay que ¡Hazada con la hija! 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 Sacanea, sacanea, así, así Sacanea, sacanea Arriba mujeres, abajo varones Hay que dominarlas como al conejito Arriba mujeres, abajo varones Hay que dominarlas como al corderito ¡Esa es mentira! ¡Uni llamas, un llamas! ¡Hueva a ser! ¡Hueva a ser! ¡Gira que gira tu poñerita! ¡Gira que gira tu cinturita! ¡Gira que gira tu poñerita! ¡Vamos! Esta fue tu canción ¡Un palo, un 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 palo ¡Así! ¡Ulia! ¡Irioye! ¡Ulia! ¡Irioye! ¡Cantamos! ¡Echa! Hace mucho tiempo conocí A un amor que fue parado ¡Solo yo! Un poquito lo conquiste Y luego nos enamoramos ¡Así! Cada vez que nos encontramos Nos da pena separarnos Por eso hemos decidido Pasarnos por no ilusionarnos ¡Dice! Me casaré Con el amor que me amo Me casaré Con el amor que yo amo Me casaré Me casaré Con el amor que yo amo Yo no me caso ¡Nunca con una cancenea! ¡Le da el vacino al vacino! ¡Gira que gira Tu pocherita ¡Gira que gira Tu caberita ¡Gira que gira Tu pocherita! ¡Eso! ¡Con furia, con furia! ¡Irioye! ¡Puria, con furia, con furia, con furia, con furia! ¡Puria, con furia, con furia! ¡Así! ¡Vamos señor Angelito! ¡Señora Santucha! ¡Vamos Juan! ¡Manumana! Hace mucho tiempo conocí A un amor que fue parado ¡Un poquito lo conquiste! ¡Y luego nos enamoramos! ¡No! Cada vez que nos entendamos, nos da pena separarnos Por eso hemos decidido, pasarnos por los ciudadanos Me casaré, con el amor que me ama 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 Gracias, gracias amiga Salud, salud, salud ¡Gira que gira, 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 gira Tu cinturita, tu caderita ¡Ay, ay, ay, ay! Me casaré, con el amor que me ama Con el amor que me ama Me casaré, con el amor que yo amo Me casaré, con el amor que me ama Me casaré, con el amor que yo amo Ya se marchó Ya se fue ¿A dónde? Hasta España ¡Sí, se fue! ¡Déjalo que se bañan! ¡Porque cuando se va uno! ¡Vañan abierto! ¡Unito más! ¡Déjalo que se vea, compadrito! ¡Déjalo que se vaya, caballero! ¡Léjalo, mujeres! ¡Arriba! ¡Egr Ale Jaros!!! ¡Huebace! 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 ¡Andamos todos! ¡Julia Erigupche! Ya se marchó ¡Ya se marchó! ¿Cómo dicen? Mejor para mí ¡Mejor para mí! ¡Escucha, mujer! ¡Ya se marchó! ¡Ya se marchó! Mejor para mí, mejor para mí Un amor se va a dar Mejor para mí, mejor para mí Así es Cuando un amor se va, déjalo que se vaya Y que no vuelva nunca más Porque amores se glomitan a montones Salud, salud, salud Linda gente de Puerto Ya se marchó, ya se marchó Mejor para mí, mejor para mí Un amor se va, otro amor dentro Mejor para mí, mejor para mí Es el destino de la cariña De Julia Tirigoye ¡Ojo! Un de las internacionales Chicos de oro El sello de amor de producciones Un de los puertos de Dari Chicos de oro No se fue, no se fue No se fue el que me engañó No se fue, no se fue No se fue el que me engañó Ya no quiero verlo más Ya no Ya no quiero verlo más Ya no Ya no quiero verlo más Ya no quiero verlo más ¡Muédate! 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 ¡Julia, por esa ternura y esa elegancia! ¡Ya no quiero verte más! ¡Ven la voz! ¡Resculia Rigoye! ¡Ese fue, ese fue, ese fue el que me engañó! ¡Ese fue, ese fue, ese fue el que me engañó! ¡Ya no quiero verlo más! 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 ¡Ya no quiero verte más mujer! ¡Ya no! ¡Si me traicionaste me mentiste! ¡Vente! ¡Márchate! ¡Vamos, Julia! ¡Ven y voy! ¡Zapatreadito! ¡Ya, ya, zapateadito! ¡Ya, ya, zapateadito! ¡Ya, ya! ¡Exacto! ¡Una vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Otra vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡De la vida! ¡De la vida! ¡De la vida! ¡De la vida Casimiro! ¡Salud, saludos, comillas, Casimiro! ¡Echa! ¡Sí! ¡Ya no quiero verlo más! 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 ¡Ya no quiero verte más! No, 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 no. ¿Por qué dices eso, mujer?